Aplausos Y queremos dar las gracias a esta ciudad como la dimos hace poco a Melilla. Estáis siendo el parapeto de una auténtica invasión hacia España y hacia Europa. Nuestras fronteras son las paredes y las puertas de nuestra casa. Y hay quienes han decidido, desde las organizaciones del tráfico de las personas, con la connivencia de gobiernos como el marroquín, y con la cobardía o la traición de los políticos que son incapaces de poner los medios necesarios para que se respete la seguridad de nuestras fronteras, estáis siendo el parapeto y la seguridad de toda España. Gracias a los CENPIS, gracias a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil. Lo primero que vamos a hacer es hoy aquí y ahora desmentir la demagogia de quienes quieren vendernos que esto es simplemente una crisis humanitaria. No es verdad. Tal y como hemos podido comprobar con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, quienes saltan las fronteras vienen con preparación militar. Son jóvenes formados en preparación militar. Utilizan técnicas militares. Embadurnan su cuerpo de grasa para que no les afecten los ácidos y las cales vivas que echan contra nuestros agentes. Traen todo tipo de armas, garfios, radiales de batería, cizallas, para cortar como si de una guerra se tratase una frontera. No son unos pobres emigrantes económicos. Son la avanzadilla de los políticos. ¡Bravo! ¡Bravo! España necesita fronteras seguras y desde Vox decimos que esa valla es ineficaz y que el gobierno de España y los políticos que tienen en sus manos la responsabilidad de velar por ella son ineficaces. Necesitamos que se construya un muro lo suficientemente alto para que la frontera no pueda ser saltada. Necesitamos cambiar la legislación para que quien entre ilegalmente en España salga por donde ha entrado. ¡Bien! En caliente, en templado o en frío. Es una vergüenza que una vez que han saltado ilegalmente la frontera vayan a refugiarse al CETI porque saben que al día siguiente tienen todos los servicios del Estado puestos a su servicio. Ese Estado que no se preocupa ni de los españoles ni de nuestra policía y de nuestra Guardia Civil. Dejémoslo muy claro. Los españoles estamos primero. Esta es nuestra casa. Y los servicios sociales, las ayudas y la seguridad deben pensarse primero en España. Y nadie nos va a ganar al pueblo español en solidaridad. Somos una de las naciones más solidarias en el mundo. Pero la solidaridad es incompatible con la ingenuidad y la seguridad de nuestras fronteras con la demagogia de quienes aceptan barcos como el Aquarius, que no son otra cosa que pateras de las organizaciones del tráfico de personas. España y Europa se encuentran en un momento histórico en el que se debate nada menos que nuestra civilización, nuestra libertad, el respeto a la familia, el respeto a la mujer, el respeto a la libertad religiosa. Se debate lo más importante de la civilización occidental de la que España con el humanismo cristiano con su historia y con su tradición ha sido capaz de sostener y expandir por todo el mundo. Por tanto, nosotros los españoles hacemos un llamamiento, primero a nuestros gobernantes y luego al resto de Europa, que ha llegado la hora de poner pie en pared, comenzar por defender las fronteras de toda Europa, porque Ceuta es la frontera exterior de Europa. Necesitamos el apoyo del resto de los países europeos y si las Merkel o los Macron no nos quieren ayudar, estamos convencidos que millones de europeos van a estar con nosotros, con los españoles, para ayudarnos a proteger lo que significa Europa de una auténtica invasión islamista. Y a todos los medios de comunicación que amablemente están cubriendo este acto, les pedimos que trasladen a la opinión pública la verdad de lo que está pasando en nuestras fronteras, que les cuente cómo veintipocos agentes de la Guardia Civil se han enfrentado elógicamente a una masa de más de 700 energúmenos que venían a agredirnos, no sólo a nuestros agentes, sino también a la soberanía nacional y al respeto de nuestras leyes. Cuenten la verdad de lo que está pasando en Ceuta, hagan que los españoles conozcan la verdad. Y entonces, cuando vengan las próximas elecciones, recordémosles a esos políticos que por cobardía, por traición o por buenismo han abandonado al pueblo español en sus fronteras, que aquí el pueblo ceutí se lo va a recordar. ¿O tenemos políticos valientes que dan la cara en defensa del interés general de España y el particular de cada uno de los españoles? ¿O habrá que cambiar a esos políticos por españoles valientes? Muchísimas gracias. Quisiera terminar pidiendo que gritéis conmigo ¡Viva Celta! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva!